Agradezco nuevamente la presencia de todas y de todos ustedes. ¿Con qué empezamos? ¿Con el informe meteorológico? Adelante, Roel. Podemos apreciar la nubosidad nuevamente hacia el sureste y afortunadamente el oleaje, las marejadas aquí en la bahía de Acapulco están muy tranquilas. Creo que está o es más posible que yo en la zona centro que lo que es la costa de la entidad, pero ahí entrarán en la influencia del sistema de alta presión en el sur hacia el sureste e incluso lo que se está formando en la parte superior que es la nube. La fuerte presencia de nubes en la zona centro, eso así como se ve es más o menos sobre Chilpancingo entre lo mismo para Chilapa y lo mismo para la sierra de la parte, diríamos, de Chichihualco y la propia parte de Tlacotepec, que esas son las zonas que afectan a Chilpancingo. Esas son las zonas que afectan el cauce del río Huacapa cuando creció en Ingrid y Manuel. Si eso se descarga como se ve, va a llover muchísimo, debe estar eso en un potencial de lluvia que ya lo veo yo más fuerte ese que el del mare. Se reforzó con la promotora de playas el tema de salvavidas y estamos atentos de aquí hasta el domingo por el posible fuerte oleaje que podríamos tener. Por otra parte, estamos listos también ya con los 89 refugios temporales en caso de emergencia mayor, igualmente con los cinco albergues masivos y también los 30 comedores comunitarios. Por nuestra parte, estamos totalmente activados cada una de las áreas de protección civil y cada uno de los responsables de la zona. Disminuye en el transcurso del día de mañana, pero aquí el problema es que se abra la capa nubosa del sol, volverán a levantarse las nubes de la tormenta a partir de los inicios de la tarde, sobre la parte alta de la sierra, se desplazarán hacia la franja costera y lo que se forme en el eje volcánico, Valle de México, se desplazará hacia la parte norte de la entidad. Podríamos entonces hacer la síntesis en un comunicado muy concreto que podríamos hacer como resultado de esta reunión y bueno, pues cerraríamos con algunos comentarios que tuviesen también más que hacer. Los comentarios son en el sentido de reforzar todas las acciones preventivas que sean posibles de acuerdo al programa estatal de protección civil en razón de la posible inestabilidad de laderas que haya en las zonas ya identificadas de manera tal que pudiéramos minimizar el riesgo de que ocurra alguna situación grave para la población. No habiendo otro asunto que tratar, el agradecimiento del gobernador, del gobierno de Guerrero para la defensa nacional, para la marina, para protección civil nacional, para todas las representaciones federales y por supuesto al equipo del gobierno del estado, municipio de Acapulco. Muchas gracias a ver.